Ah, pero no es muy largo. Termina abajo. ¿Hace cuánto usas el cable? Hace un mes. Un mes, sí. En ese mes no he visto nunca que se pare. No me han tratado. Estamos inalcándonos si se para el cable o no se para. Porque esta empresa es la que opera el cable en Cali. Y en Cali sí constantemente se está parando. ¿Ah, sí? ¿Se está apagando? Se para. Se para. Aquí hay una estación meteorológica. Yo no he visto en Cali la estación. Esta parte está alta de acá. Alta. Pero mira que la velocidad es más bajita. Yo creo que el gradiente que dejaron entre cada uno es menor. Se todo moja ya. Niña, las uñas. Y mira que los cables son más parecidos. Tranquila que no pierde ningún problema. No, lo mismo. No, es lo mismo estándar. No, estándar no. Sí, las cabinas van estándar. Pero yo no veo el cable de Cali tan cerca. Ah, que no lo ves tan cerca de otro cuento. No sé si es en la altura de las cabinas. Pero yo no lo veo tan cerca. No, es la misma cosita. Es el mismo tipo de cabina y el mismo tipo de gancho. No, mira. Mira aquí como ves el cable. Sí, no, yo lo veo en el cable. Igual. Las veces que me voy a traerlo, igual. ¿Vos cómo lo has visto? Claro, igual. Yo no lo he visto. Tal vez porque el otro no lo estaba analizando. Mira, tiene muy poquita velocidad. No, no lo siente. Sí, la velocidad es menor. Esa es un gráficamente que la velocidad es menor. Entonces no se siente vértigo. Pero esto relativamente entonces funciona en el... Esta no es la periferia. Es toda la ciudad. O sea, no es como en Siloé, ¿no? Corre un poquito que en Valentina está... Porque mira que terminó en un punto bajo. La pregunta del millón es por qué no lo hacen más largo, más, más... Más anchos, más largos. De 30, 45 personas, un ejemplo. Y lo pone en la parte plana. Como así, ya entendí. Como el bus que está inventando China. Eso. O sea, este mismo sistema, pero... Pero mira que no llega nada. Sí, digamos por la quinta. No llega nada. Y usted va por encima. Pero sí viste el bus que China planteó. Sí. Es más grande, sí, sí. Entonces ya llega así mañana. ¿Es un metro? Sí, pero así. No, no, ahora... Me llamo el mío cuando llega. Ah, sí, sí, sí. Eso llama... ¿Cómo es eso? El bus. Tía, tía. Si es donde la peste de que él coge aquí, ¿no?